Cursos de gestión administrativa y financiera, atención al cliente, primeros auxilios, inglés avanzado, electricidad y soldadura componen la oferta de Maforen para los próximos meses de septiembre y octubre. Clases gratuitas que se impartirán en horario de tarde en Alcovendas, tanto en el centro de formación como en el local de comisiones obreras en la avenida de Valdelaparra, donde permanece la inscripción abierta hasta el 10 de septiembre. Aunque también se puede tramitar a través de la página web www.maforen.org Los cursos de 30 a 70 horas de duración están dirigidos a personas que estén trabajando o en paro y deseen mejorar su formación.